En menos de una semana y en tres ocasiones, ladrones ingresaron a la institución educativa normal superior y hurtaron varios elementos. Equipos de cómputo, dinero, un teatro en casa, una impresora y hasta la plastilina de los niños fueron robadas en días anteriores. Directamente afectan a toda la comunidad. Sabemos que las instituciones son un bien público. Y lo más triste es que hacen los daños, se llevan hasta el material de trabajo de los niños. Esto es una situación que nos tiene consternados a toda la comunidad educativa, al cuerpo docente, al cuerpo directivo, porque es una situación que se presenta en este momento y estamos desprovistos de las herramientas para poder que la institución esté cuidada. Sabemos que por la parte educativa estamos manejados por el departamento de Antioquia y nosotros no contamos, o ninguna institución de Antioquia cuenta con el servicio de celaduría, porque si entonces seguimos en este tiempo de aislamiento y no vamos a tener gente en las instituciones por quién sabe cuánto tiempo, entonces qué más van a seguir haciendo. Es una situación repetitiva. Fue el viernes, fue el lunes, fue anoche. Entonces estamos muy preocupados porque están desfalcando lo poco que en educación contamos para ofrecerle a la comunidad. Han roto, en este momento tenemos alrededor de 14, 16 tejas por reponer porque han quebrado los techos. Ni las cartucheras de los niños se salvaron de ser saqueadas por los ladrones, ya que lo mucho o poco que había en ellas también fue robado. Lo más doloroso es un entrar a un aula y ver que se llevan los lápices, se llevan una trapera, se llevan una escoba, se llevan un rollo papel higiénico, se llevan el material de los niños, la plastilina, todo lo que pueden encontrar y que es material consumible se lo llevan. Se llevan un libro, se llevan, o sea, todo lo que pueden alzar, aparte de pronto equipos tecnológicos, se lo llevan totalmente, o sea, es que es inaudito como, por ejemplo, el preescolar, se llevaron todos los materiales que había de los niños, los materiales de consumo. En primero, hasta algunos juguetes que tenían los niños para los recreos se los llevaron. Por su parte, los docentes manifiestan su preocupación ante los robos de los materiales que con mucho esfuerzo padres de familia y docentes consiguen para los estudiantes. ¿Cómo se ensañan con una institución educativa? Estamos llamando, pues, digamos, a que las autoridades nos brinden más protección, porque realmente, pues, digamos, para el común de la gente puede que las cosas no tengan valor, pero para una institución educativa y para todo el trabajo que se realiza, realmente es lo que nosotros consideramos, que cualquier elemento que hurte, en cualquier, así sea, las cosas de los niños, los materiales y, pues, cosas de tecnología, pues, todo es de mucho valor para seguir el proceso de aprendizaje. Entonces, realmente estamos muy consternados. A la comunidad se le hace el llamado, si tienen alguna información sobre quienes están cometiendo estos actos delictivos, informar a las autoridades pertinentes y, por supuesto, abstenerse de comprar algunos de los materiales hurtados, tanto de la normal superior como del técnico industrial, donde también robaron en varias ocasiones.